vamos a ver una historia de un corte sencillo todo empieza igual en un océano primitivo hace millones de años se fueron depositando una serie de estratos con los animalitos que vivían ahí que serán los fósiles que nos servirán para datar bueno cuando se desalimentan estos estratos puede pasar muchas cosas aquí la zona ha salido fuera del nivel del mar y se ha producido una falla normal por distensión también pues se forma un pequeño valle con un río que ha ido erosionando y por último un dique que intruye ese dique por último también por sedimentación eólica me imagino que ese sedimento f y ya tenemos aquí pues lo que sería el estrato digo el estrato el corte geológico que nos puede aparecer en un examen fácil de a nivel de cuarto de eso ya tenemos todos los estratos tenemos una falla tenemos una intrusión vamos a ver los elementos de todo este corte uno a uno para que se nos vaya quedando en la mollera mirar aquí hay una línea que viene por aquí esto es una discontinuidad lo de abajo eran estratos continuos y lo de arriba lo efe efe se ha sedimentado posteriormente eso se llama discontinuidad que ya veremos eso es una intrusión que es un dique normalmente suele ser de cuarzo de granito esto es una falla es como es un niño que cae por un tobogán sería una falla normal aquí el río ya veis el valle ese fluvial ha desaparecido porque se ha erosionado es que hay muchas cosas que ya no se van a ver en un corte porque la erosión hace lo suyo aquí el estrato e aparece en la parte derecha pero en la parte izquierda veis que ya no aparece también porque se ha erosionado bueno esto sería al final el corte geológico que nos quedaría y que tendríamos que resolver toda esta historia geológica que he hecho pues tendríamos que resolverla e imaginarlos lo que ha pasado en esta zona de la tierra